El proyecto muy importante, estamos aquí en el sector de la colonia Honduras, donde se está desarrollando lo que es un colector principal, que tiene más o menos unos 130 metros, sector este y 120 metros sobre el sector Bermejo, en el cual se está haciendo la colección de lo que son las aguas lluvias, que inundan lo que es la colonia Las Vegas, la Honduras y la Ideal. Bueno, la falta de este colector de aguas lluvias había impedido que se desarrollara un proyecto FIFA en el complejo Sergio Amaya, que lo tenemos aquí a nuestra izquierda al fondo, porque cada vez que llueve en este sector se inunda este complejo deportivo. Entonces FIFA por esa razón no hacía las canchas, ahora ya con este proyecto valorado en 13 millones de lempiras, que son fondos propios, sin transferencias del gobierno, y podemos decir que ya el proyecto FIFA se rescata y el millón de dólares va a ser invertido en la cancha Sergio Amaya. Nos vamos avanzando bastante fuerte para que el proyecto lo tengamos terminado ya para el periodo de invierno. Actualmente estamos trabajando en la construcción de un quiebra patas triple, estamos construyendo el canal que va a venir a conducir toda el agua que anteriormente llegaba al complejo deportivo, y quedaríamos ya prácticamente en la etapa final que sería hacer la obra de descarga. El proyecto tiene dos componentes, una obra de descarga, construcciones de quiebra patas y canales de conducción. En esta zona con cualquier lluvia que caía se nos inundaba, llegamos a un nivel de agua más arriba de un metro. Con este proyecto venimos a mitigar este problema que por años ha existido.